Música 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 Inventó el cuarto que se gritó, inventó el delito que se lloró, pero no se lloró tanto, no era más llorada. Enventó el cuarto que se lloró tanto, no 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 Y así se fue el luchero Sucránima Y así se fue el arroz de su libertad, no le llevo nada de claridad No le llevo nada de claridad De claridad, de claridad, de claridad De claridad, de claridad De claridad, de claridad, de claridad De claridad, de claridad